¿Qué es Juan Pablo? Como te decíamos ahorita, qué tema tan chévere y sobre todo porque le va a dar muchas pautas a los papás que nos van a ver a esta hora porque creo que es un tema para ellos un poquito difícil de manejar, entonces muy bien por ese tema. Pues Yula, hoy el tema ya no sería tanto el quitárselos, pues eso, la cuarentena lo ha cambiado un poquito porque antes también salen como ayudas, entonces o se los quitamos o se los dejamos. O lo aprovechamos bien, o aprovechamos. Ahí está la cuestión, exactamente, entonces para eso tenemos a nuestra invitada, ella es Natacha Giraldo, quien nos va a ayudar un poquito como a entender este manejo de las nuevas tecnologías con los niños desde casa. Hola, Natacha, ¿cómo estás? Bienvenida a Quédate en Casa con T.M. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Natacha, como se los planteaba yo a mis compañeros y es un caso real porque Padres en Apuros pues presenta casos reales y resulta que nos recomendaron a un niño tan peque como Samuel que tiene un año y medio, pues no exponerlo como a pantallas, a celulares, a tablet, no exponerlo como a la tecnología. Pero la cuarentena nos ha puesto a veces el jaque donde esa ha tenido que ser como nuestro recurso. Entonces, dado el caso que ya nos estamos teniendo que medir a los niños a veces tan pequeños, otros más grandecitos a las tecnologías, ¿cómo sacarles provecho? Pues bueno, hay muchísimas maneras. Yo creo que esta situación lo que nos ha enseñado es precisamente que Internet no es el enemigo, es todo lo contrario, que un buen uso de una herramienta como es Internet pues va a crear grandes cosas. Lo veíamos ahora en unos videos que pusieron allá, incluso en el programa, estimula muchísimo la creatividad porque queremos que otras personas también nos vean haciendo esas cosas bacanas que se nos ocurren. En este momento hay cocina para niños, yoga para niños, hay cursos para hacer sellos, para pintar, para modelado, fotografía. O sea, es como que todo lo tienes a un clic. Es más como de buscar y de elegir bien y de saber usar, más que de quitar o de bloquear a los niños frente a esas nuevas tecnologías. ¿Qué aplicaciones, Natasha, o programas de acuerdo a las edades son algunas de las recomendadas, por ejemplo? No sé si en este momento tendrá todavía los cursos gratuitos, pero Domestika.org, tenía unos cursos muy bacanos para niños de dibujo, pintura y estampación. De todas maneras, pues el costo es bastante accesible y son unos talleres muy como de una onda, muy para ellos. Hay también recursos en Señal Colombia, en la página de Señal Colombia también pueden encontrar recursos, incluso pues en el mismo canal Telemedellín hay muchos contenidos que sirven a niños también. Yo trato de no recomendar temas de aplicaciones, más bien videojuegos, para unos niños más, digamos un poquito más grandes, 8 o 10 años, niños que puedan jugar en familia con sus papás. Y eso es otra cosa, involucrarse, no dejar, por más que yo recomiendo una aplicación a Camp, si un niño se queda solo, sin el control parental, que es tener al papá ahí al lado, no necesariamente una herramienta digital. Entonces probablemente ese niño no va a estar, digamos, tan bien guiado frente a esa aplicación o a ese videojuego al que se está exponiendo. En este momento se me ocurre a YouTube, YouTube es una excelente herramienta, si la configuran como YouTube Kids, van a estar también más tranquilos. Hay canales de experimentos como XP Kids y en este momento ya se me olvidaron los otros, pero creo que ahí hay buenas herramientas. Sí, te lo preguntaba incluso, Natacha, porque me di cuenta hoy que ya hace un pocos días llegó a nuestro país Facebook Kids. Entonces uno dirá, ay, pues Facebook, pero están vendiendo, no, vendiendo no, esta aplicación es gratuita. Se está proponiendo esta aplicación como una plataforma para interacción con los otros amiguitos, con multicámaras, multivisitas. Entonces, dentro de tu experiencia, Natacha, una aplicación que nos, que permita que los niños estén conectados con otros niños, eso sí, con control parental, porque eso es lo que también dice la nueva aplicación, que todo es controlado con los padres. ¿Qué beneficios puede tener más allá de la socialización? Pues ve, lo que pasa es que la aplicación no es en sí un Facebook para niños, sino que es un Messenger para niños. Entonces no es, no tiene como los mismos riesgos que tiene la aplicación de Facebook como tal. Es para los menores de 13 años, recordemos que los niños mayores de 13 años son los que ya pueden tener su cuenta en Facebook. Son los papás los que configuran la aplicación y no es cuando el niño, cuando al niño se le configura la aplicación, no se crea una cuenta en Facebook de ese niño, sino que el niño puede hacer, por ejemplo, esas videollamadas, además con realidad aumentada, que es lo que, lo que nos ponemos pues como en la cara, pero en la pantalla, ¿cierto? Que son como las máscaras o que hay un animalito que podemos ver en el celular. Entonces es una aplicación que es genial. Como siempre, control parental y límites en el tiempo, pero me parece una muy buena recomendación. Muy bien, Natasha. ¿Y qué consejos, recomendaciones frente a la prevención de los riesgos de nuestros niños cuando están navegando en Internet? ¿Nos puedes entonces dar? Claro que sí, hay varios. Uno de ellos sería que los papás lleven el proceso del desarrollo digital de sus hijos, así como fue en su momento el desarrollo nuestro. Por ejemplo, como lo hacían nuestros papás. Siempre acompañando a los niños, no creyendo que porque un niño está en la casa, entonces no se está exponiendo a ciertos riesgos. Entonces, hablándoles claramente de los riesgos que existen en Internet sin necesidad de prohibir los accesos, sobre todo en niños mayores de 12 años que ya empiezan a tener esa etapa que es más despierta y más curiosa frente a todos los contenidos que de pronto antes no sentían, con los que no sentían tanta curiosidad. Entonces, como ser muy claros en la comunicación, en cuáles son los riesgos, darles herramientas para defenderse, más que intentar encerrarlos en una burbuja, es dejarlos que se conecten, que vivan esa vida digital, pero con las herramientas que necesitan. Por eso es que, por ejemplo, los controles parentales se recomiendan más o menos hasta los 8 o 10 años, no más de ahí. Genial. Siempre bajo la supervisión, entonces, de alguien responsable. Natacha, el tiempo virtual es muy cortico. Como siempre le decimos a nuestros invitados, esperamos tenerles ya de manera presencial. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos seguir las redes tuyas, de la organización de pronto a la que perteneces? Bueno, tengo un par de recomendados también. Si me quieren seguir en mi Instagram, yo en este momento también estoy haciendo unos videos de uso responsable de Internet con estos temas de la cuarentena. Mi Instagram es arroba natachagiraldo, se escribe ese H. Y la corporación Cariño también ha estado compartiendo contenidos muy interesantes con todo este tema. Incluso mañana tienen un live en Facebook y además en ticconfio.gob.co, que es la iniciativa desde Presidencia, desde Gobierno Nacional, que se encarga de todo el tema de riesgos en Internet, de prevención de riesgos en Internet. Serían los tres. Muy bien. Natacha, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Y, como siempre, yo les tengo un video recomendado de esas locuras que uno se encuentra precisamente en la red. Y son esas situaciones de padres en apuros, cuando dejan a los hijos con los papás específicamente. Así que aquí está este compilado de videos. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando entre más cerca tenemos a Samuel, más falta nos hace cuando no está por ahí. Entonces, abrazo para vos, abrazo para Samu, los queremos mucho y nos vemos entonces más adelante en el programa. Bueno, ya mañana entonces será compartir con Juanpa. Y ahora que te despedir, Samu despierte. Samu, por favor, Samu vea. Chao, Samu. Andrés, beso. Chao, Samu, un abrazo. Vea, yo, mejor dicho, yo sueño el día que Samu nos mande el pico aquí. Eso va a pasar alguna vez, pues si le hacemos mucha bulla y fiesta. Bueno, ya.